Están todas quietas, arrancan las competidoras, la partida es algo mala para Smoking Hot Breadhead, se queda en el último lugar, salta la veloz Proof Jazz a tomar la punta, ataca por el centro la tordilla número 5, la lliva Loreta está en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo la lliva Muljima en el cuarto, pasando ahora el tercero con muchos problemas, luego trata de movilizarse por dentro Casino Games, mientras que la número 3 Smoking Hot Breadhead está en la última colocación, el 6 Proof Jazz con Cristóbal Herrera, trae ventaja hasta de 4 cuerpos sobre Loreta que está en el segundo, en 24-4 el primer cuarto de milla, Bull Article está en el tercer lugar, en el cuarto aparece Muljima, en el quinto está la número 1 Casino Games, mientras que la número 3 Smoking Hot Breadhead está en la última colocación, Proof Jazz está escapada con 4 cuerpos sobre Loreta que sigue presionando para el segundo, se viene acercando la tordilla, en el tercero Bull Article, en el cuarto mejora la favorita Muljima, pegadita a la baranda, en el quinto está la igual Casino Games, mientras que la número 3 Smoking Redhead está en la última colocación, 49-1 para la media milla, Proof Jazz está adelante, ventaja de dos cuerpos y medio sobre Loreta que sigue segunda, en el tercero Bull Article, en el cuarto intenta acercarse por dentro Muljima, en el penúltimo viene quedándose Casino Games, mientras que continúa el 3 Smoking Redhead en la última colocación, se defiende en el primer lugar Proof Jazz en 1-13-4, el parcial para los 6 Furron, ataca a Loreta para el segundo y se repasa la favorita Muljima, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel, Proof Jazz se defiende, insiste por el centro Loreta y Muljima por la parte externa contra la puntera, Muljima está a medio cuerpo, pasó Loreta en la punta, Muljima a pescueso, se defiende Loreta en la punta, Muljima a cabeza, se defiende la tordilla por dentro, Muljima inmensa, la va a liquidar, ganó Muljima por fuera, ha pareado con Loreta, tercero para Proof Jazz.